Bueno, buenas noches amigos, estamos con un video más aquí en Alochapín Entonces ahí va Don Romario Y pues ya venimos a ver cuánto fue lo que es el total de Silverio Ya nos ha dado un total, me imagino de que no cambió mucho, ¿verdad? Entonces ya nos llamaron que ya está de alta Silverio Y pues vamos a ir a ver cuánto es Entonces ahí va a agarrar el estabilizador, porque yo creo que traigo el estabilizador acá Bueno, no sé si puedo ir allá Bueno, ahí están hablando ya lo que es el dinero Buenas noches Ya la final finalizó Lo dan de alta, ¿verdad? Ah, sí, de alta, yo sí que así O sea, yo iba a hacerlo así porque a mí me gusta infierno El cuello El cuello Yo me voy a decir qué es lo que es el medicamento y todo el cabal Ah, bueno Si quieres mientras que, bueno, todas maneras yo tengo que cancelar aquí para que ya lo vente Y ya cerrando fue, la cosa es que como yo no estaba, yo tenía dinero Solo nosotros veníamos Sí, y ya la otra vez ya no venimos otros dos con Luchi porque fuimos a la iglesia No, pero ya estábamos viendo con Alejandra Ah, verdad Ah, pero nosotros pensamos de que ya estaba en la casa Bueno, que ya había dado el tablo No, pero sí, pensamos que ya lo había dado de alta O sea que no se había cancelado, por eso no lo habían dado Ah, no, pero ahorita habría que cancelar como así ¿Cómo adiós? ¿Cuál es ahí en tu casa? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, ok Entonces, sí, ahora sí nada Lo que dijeron ellos de que se restaran 5,310 Pero no tengo un papelito para ver Ay, Dios Pero gracias a Dios ya Silverio está bien Eso es lo bueno, gracias a Dios Ya lo vamos a llevar para su casita Ha de extrañar su casita, ¿verdad? Sí Yo digo que sí ¿Ya son cuántos días? Cuatro días Cuatro días ¿Cuántos días? Algo así ¿Y después el tiempo? Sí Pues ahorita de noche, ¿andamos? Sí, ya está de noche Son las seis Ahí anda, andamos nosotros y el Machuilmóvil también Sí, que no nos abandona Ahí veníamos cuatro, ¿no? Sí Sí, bueno, vamos a esperar y vamos a ver cuándo los saquemos Está bien Son Cinco mil Trescientos Sesenta, este es el seis Algo así va al seis Y el cero Sesenta Ok Cinco mil trescientos Sesenta Cinco mil trescientos Sesenta Se quedó saldado Ya se terminó Después vamos a hacer las cuentas Cuánto gastamos Cuánto recaudamos en YouTube En Super Chat Super Chat, ajá Y también cuándo recaudamos Donaciones que las personas mataron así Por remesa Por remesa Ok Eso vamos a aclararlo Hola, buenas noches Después de este video Ah, muy bien No habíamos aclarado nada antes Porque estábamos en proceso Entonces, en cualquier momento salía un examen Si, no se podía dar el total Que saben de matemática Que de física Y de todo salía Llegó el voto ¿Tiene el examen? ¿Tiene el examen? ¿Ah? ¿En Silberio? En Silberio No sé qué cosa Algo así Silberio Silberio Ahí Ajá En la recibe En la recibe Ajá Pero igualmente yo aquí tengo todos los recibos De todo lo que se gastó en el proceso de remesa Ajá Ahí pues de todo van a hacer un total de todo Exacto Exacto Desde la primera choca hasta la última choca De los diez len a diez len De los diez len Mejor de la primera choca hasta la última choca Ah Yo de cuando Yo de diez len No cuando vas Cuando vas ahí En un bus Se acabó la choca Eso es todo para abajo Acabó la choca No No Nadie se acabó aquí en ley No vamos a hacer No No sale No me apoyes chica Ahora sí cancelado Nos llevamos a Silberio Ahorita no, tranquilo Me lo toco yo Focala ahí Focala ahí 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 5 mil 370 Ahí Ahí 5 mil 370 Total 5 mil 360 Fue lo que pagamos ahorita en este momento Este es el final, tuvo dos días aquí Mirenme Y sé que dice ahí yo Y sé que dice ahí yo Todo eso Es de dinero va que sea pagado Sabes que le pusieron mucha pero la cual que le pusieron algo ahí está Ahí está Ahí está Hasta el total Eso Ya vieron Sí Vamos a hacer a Silberio Vamos 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 Básica adelante ahí Aguárdalo Miguel No te va a perder No te va a perder Sí Sí Ya lo sacamos Ya lo sacamos digo yo Ay que contento se va a poner Y gracias a Dios también verdad que ya Ya me imagino que cae en tu casita Sí Sí A mí como que me pegó ahí aquí en el esquive No te le quito No Buenas noches Buenas noches Y el gel chicas Chicas el gel Buenas noches El gel Buenas noches Hoy sí Ahí le dimos a él el buen Eh Miguel se fue abajo Sí Miguel la hizo Buenas noches Buenas noches Sí Buenas noches Buenas noches Hola doña Buenas noches Ahorita sí se ve Silberio Pero después En unos 15 días Vamos a ver nosotros La mejoría Más o menos Es lo que dicen No sé cuántos millones Ah Unos 15 días Una semana Pues ahorita Lo que le hicieron a él Pues ponerle No hombre A la reacción Por eso Por eso Por eso Ahorita lo que hicieron fue que le pusieron las tres bolsas de sangre El antibiótico Entonces le pregunto cómo reaccione él y las medicinas que le dan ahorita Entonces ya tiene que ver mejoría Más o menos en una semana Una semana Ah muy bien Yo dije 15 días porque A ver si está dando un poquito más A ver si está... A ver no se tardan nada ¿Qué es esto? Procida Ah, esto es para comprar la medicina. Ah, sí, si la medicina hay que comprarle. Ah, sí, tiene que seguir tomando. Así no elijo la seña. Esta es la receta para comprar las medicinas. ¿Quiere decir que hay más gastos todavía? Sí, no se ha terminado. Lo que presentamos ahorita ya, porque no me habían dado eso, ahorita me lo dieron. Entonces, entre lo que dijimos ahorita, allá en la percepción, una cosa, porque ya estábamos mostrando esto y esto lo vamos a hacer. ¿Y hoy día no lo podemos llevar así o todavía no? ¿Hay que esperar? No, ya, ya. Vaya, vamos, vuelvo. Bueno, se puede caminarlo. Con cuidado, Silverio. Tenga tu celular. ¿Te ayudo? ¿Eso? ¿Tu camisa o no? ¿Eso no? ¿Eso no? ¿Cuál es tu camisa? ¿Mi cliente está? ¿Se juega? Ah, pase pues. Vamos, pero si puedes caminar, vamos. ¿Qué papel? No. ¿Te ayudo? Adiós. Muchas gracias. Adiós. 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 y el certificado para de lo que él perdió en el trabajo entonces bueno pues entonces vamos a seguir acá con los chicos Miguel se quedó hablando ahí con el muchacho nosotros tenemos que proseguir acá como la gente te interesa, este es más sangre, este es mejor o que? estoy débil, aquí le inyectaron más sangre, 3 litros de sangre? sí, 3 litros yo te voy a contar a alguien que quiere jugo y a mí no te dios siempre estar con el gorro ayer compró jugo y a las 10 a las 9 quiere jugo, quiere su auto, tiene una alquilada y aquí tiene sed ah tiene sed? ahí está así le voy a comprar algo allá entonces? sí, ah, vamos pues ¿quiere jugo? sí, quiere jugo ah, vaya ahí le vamos a comprar jugo ya que está ahí teniendo dos cosas ahí le vamos a comprar jugo ah, sí pues cierto ahí le vamos a comprar jugo bueno allá está el muchacho inmóvil bueno acá se va, bueno ya se va a subir Silberio, ya se subió y ahorita no puedo ir para la casa pues gracias a Dios ya se siente mejor y ahí hasta vamos a grabar cuando vamos a bajar de su casa un minuto, cuatro minutos vamos vaya está bien vaya está bien en el mismo o hasta un minuto? cortalo nos vemos aquí muchachos entonces nos vemos